Y este es el oficial homenaje a nuestro campeón, Naira Quintana, orgullo colombiano de Cómpita, Boyacá. Porque ese crión con una ruana y un sombrero y con sus piernas de acero le dio gloria a este país. Hoy todos saben en el mundo que es un gran escarabajo y que sus manos sudorosos son mentiras por sus callos. Y no conocen ni las armas ni las drogas ni el secuestro ni la bomba de las que hablan los canales. Y te esperamos en el corazón de Boyacá. Es de esta tierra noble donde existen grandes mananciales, donde se siembra el alimento y se mantienen las ciudades. Brindemos todos el respeto que merece, un alma noble y de campeón hoy nos ofrece. Y si preguntan si es voy a dar un chiste, hay una buena escencia y el coronado. Arriba la unica para que no ocupen. Y no conocen ni las cosas, pero no quieren los canales. Arriba la unica para que no ocupen. Y no conocen ni las banderas. Y no conocen ni las banderas. Es de esta tierra noble donde existen grandes mananciales, donde se siembra el alimento y se mantienen las ciudades. Y se preguntan si es suyato, sí señor Nairoquistana, boyacense con honor Muchas gracias Nairoquistana por darle tanta alegría a Colombia Esperamos en el corazón de Boyacá, Omar Pérez Él no conoce ni las armas, ni las drogas, ni el secuestro, ni las bombas de las que hablan los canales Dios bendiga su nobleza y su gran corazón Es de esta tierra noble donde existen grandes manantiales Donde se siembra el alimento y se mantienen las ciudades Brindemos todos el respeto que merece Un alma noble y de campeón hoy nos ofrece Y si preguntan si es boyaco, sí señor Nairoquistana, boyacense con honor Nairoquistana, boyacense con honor Nairoquistana, boyacense con honor Nairoquistana, boyacense con honor Muchas gracias campeón